Los 4 mejores productos de bolsas de gimnasio para mujeres Recientemente adquirí la bolsa de Deporte Uni de Puma en color rojo y negro, y no podría estar más satisfecho. Su tamaño es perfecto para llevar todo lo necesario al gimnasio o a cualquier actividad deportiva. La calidad del material es excelente y se nota que es resistente y duradera. Además, sus múltiples compartimentos son muy útiles para organizar mis cosas y tenerlo todo a mano. Sin duda, recomendaría la bolsa de Deporte Uni de Puma a cualquier persona que busque un accesorio deportivo de calidad y funcional. Recientemente compré la bolsa deportiva Puma Fundamentals Sports Bug XS, y no podría estar más contento con mi compra. Es perfecta para llevar al gimnasio o para cualquier actividad deportiva al aire libre. Es compacta pero tiene suficiente espacio para mis cosas esenciales. La correa de hombro ajustable es muy cómoda, y la calidad de los materiales es excelente. Me encanta el diseño y los colores vibrantes. Es un gran valor por su precio, y la recomendaría a cualquier persona que busque una bolsa deportiva duradera y funcional. Esta bolsa de Deporte de Fitgriff es perfecta para ir al gimnasio o hacer deporte fuera de casa. Tiene un espacio para los zapatos, y un compartimento húmedo ideal para llevar la ropa sudada. Es resistente y de gran calidad. Además, su diseño en color morado es muy bonito. Es una bolsa pequeña pero suficiente para llevar todo lo necesario. Sin duda, la recomiendo para cualquier persona que busque comodidad y estilo a la hora de hacer deporte. Me encanta la bolsa de deporte impermeable que compré en línea. Tiene un compartimento para zapatos que es muy útil para separarlos del resto de la ropa después de entrenar. Además, es bastante grande, lo que me da suficiente espacio para guardar todas mis cosas. La he usado para el gimnasio, y para viajes cortos y funciona muy bien. El color azul claro es muy bonito también. Definitivamente recomiendo esta bolsa a cualquiera que busque una buena opción para sus actividades físicas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.